En el 2019, El Salvador decidió dar un paso adelante hacia una nación más próspera, eligiendo a nuestro presidente Nayib Bukele. Dos años más tarde, nos eligió a nosotros para acompañar esa transformación. Hoy, tenemos un país en el que los ciudadanos respiran la tranquilidad. El combate a la violencia nos ha dejado a su paso la prosperidad, la recuperación de espacios de recreación para la niñez, juventud y las oportunidades para salir a trabajar por un mejor futuro. En este camino de esperanza, es un honor caminar juntos el territorio y escuchar a la población, conocer sus diversas realidades y aportar juntos para construir el país soñado. Hoy, me presento e invito nuevamente a los afiliados de Nuevas Ideas del Departamento de San Salvador, quienes han sido testigos de primera mano del trabajo firme, justo y honesto. A que sigamos caminando juntos. Este 9 de julio, vota por Rodrigo Ayala, precandidato a diputado por San Salvador.